¡Hola! ¡Buen día! Hoy vamos a hacer un plato bien simple, muy riquiño, muy gustoso, y atún cocinado con tomate y cebola. Los ingredientes son los siguientes, dos rodajas de atún, buenas rodajas, ¿no? Una cebola picadiña, dos dentes de ayos picadiño, medio kilo de tomate triturado, sal, pimenta do reino, romero o cualquier hierba de su preferencia. Lo vamos a hacer con romero, ¿eh? Y también un copo de vino branco. Lo primero que vamos a hacer es tirar la pele y la espina de la rodaja de atún, ¿eh? Con la ayuda de una faca, vamos tirando así, ¿eh? Y van a fijar cuatro partes, ¿no? Esto. Vamos así, poco a poco, con la ayuda vamos tirando esta pele que yo estoy tirando y la espina también se va a guardar para hacer un caldo, ¿eh? Ahora vamos a tirar la espina. Aquí salen cuatro piezas, ¿eh? Conviene que no fique ninguna espina, ¿eh? Ahí. Cuatro. ¿eh? El atún es un pescado que tiene pocas espinas, es muy bueno para las crianzas, ¿ves? Este es una parte, ¿eh? Luego miramos si tiene alguna espina y tiramos, ¿eh? Vamos a ir. Y fija cuatro partes. Y reservamos la espina para hacer el caldo, ¿eh? Entonces, lo primero que vamos a hacer es salpimentar, ¿eh? Con pimentar los reinos, ¿eh? Como si fuera carne, ¿eh? Y sal, ¿no? Esto se llama, se llama en español salpimentar, ¿eh? De las vueltas así. Y ya reservamos para cocinar, ¿eh? En una panela, hemos puesto la pele y las espinas, no atún. Entonces, le hemos echado agua, más o menos cubierto, la pele y las espinas, no mucho, ya ven ahí, no mucho. Y dejamos aquí cocinar durante veinte minutos, más o menos, para que se vaya haciendo el caldo, ¿eh? En otra panela, a fuego más o menos medio, acrescentamos un poco de aceite, ¿eh? Como tres culleres o cuatro culleres de aceite, ¿no? De sopa. Y vamos a dejar que esté quente un poco. Bien, a continuación voy a acrescentar o hallo. Dos dientes de hallo, ¿eh? Los dientes de hallo picadinho, acrescentamos aquí. Después de dos minutos, acrescento la cebola. Vamos mezclando, acrescentamos toda la cebola, ¿eh? Acrescendo y ahora vamos a acrescentar un poquinha de sal y un poquinha de pimenta, ¿eh? Un poquinha de sal. Todo se puede rectificar la sal, ¿eh? Más adelante, ¿no? Vamos a acrescentar un poco de sal y un poco de pimenta, dos reinos. Y aquí, que se va haciendo más o menos, esto se tiene que ir haciendo. Dura este, para hacer esto, la cebola con el hallo hay que mezclar de vez en cuando unos diez minutos. A fuego más o menos va. La cebola ya está confitada, ya está blandita, blanda, ¿eh? Y ya han pasado diez minutos. Y ahora voy a acrescentar o tomate, ¿eh? Puede ser de lata, puede ser de eso, puede ser feito en casa también. Voy a acrescentar un poco de romero seco, ¿eh? Las, el, el, las cebolas de la cebola preferente, ¿eh? Me echo esto un poquinho así, ¿eh? Me echo así, ¿eh? Y acrescento romero que le dará un toque bon, ¿eh? Voy meciendo y esto está muyto bon, ¿eh? Mi esposinha ahora no sale porque ella está trabajando en un restaurante muyto bon del norte de España. Está trabajando de cocinera. Nuestra idea es ir a Sao Paulo, de aquí más o menos, cuando se aclare esto del coronavirus, ir a Sao Paulo porque nosotros moramos en Sao Paulo también, ¿eh? Ir a Sao Paulo y abrir ahí un restaurante, ya avisaremos a voces, ¿eh? Está bueno, más o menos después de 15 minutos, esto ya está feito, está bien mezclado, ¿eh? Y vamos a añadir el copo de vino, ¿eh? El copo de vino blanco es opcional, ¿eh? Si vosotros lo quiseis, no añade. Y eso sí, subimos la potencia al fuego, ¿eh? Para que el vino se evapore. Más o menos, esto está evaporado más o menos el vino, el alcohol del vino se apura más o menos en un minuto, ¿eh? Pero tiene que ser a fuego alto. Bajamos un poco más el fuego, otra vez. Ya ha pasado más o menos un minuto, ¿eh? Y ahora voy a acrecentar el bonito, ¿eh? Voy acrecentando ahí, voy poniendo ahí los trozos de bonito. Y en tal, ahora, ¿eh? Voy a poner ahí, acomodar bien, ahí. Ya acomodo bien, ¿eh? Y ahora, yo añadir o caldo de pescado, que ya está feito, ¿eh? Añade, más o menos un copo de agua, un copo más o menos, se añade y ya se sirve el fuego y más o menos unos 7 ó 8 minutos, ¿eh? Bueno, está bueno. El mollo está muy bueno, ¿eh? El atún ya está feito, ¿no? Y ahora voy a apagar y voy a esperar, ya está pronto para comer. Voy a esperar a mi esposa para almorzar, ¿eh? Bueno, este es el resultado final del prato. Si vos es gustando la receta, inscribáis en el canal a las tres panelas, que esperamos a vos es con pratos muy riquiños, ¿eh? Venga, y de dedinho para arriba, ¿eh? Venga, hasta luego. Chao, chao. Chao, chao.